La corrupción de este país Necesitamos revertir esta situación Necesitamos unas cortes independientes Que no jueguen más con la impunidad Necesitamos unos ministros que sean más consecuentes Con el dinero que manejan, que es el erario público Necesitamos más personas preocupadas Realmente preocupadas con la situación Para ver si podemos mejorar Ciudadanos, mi mayor preocupación es la venta de tu voto Por favor, a la hora de las elecciones Piensa, tu voto es tu única garantía Con tu voto, tú estás ejerciendo tu soberanía Con tu voto, tú estás reclamando tu derecho Cuando tú vendes tu voto, tú vendes tu dignidad